Nadie me trata como tú me tratas, eres mi cielo, eres mi fogata, yo voy a toda como genata Seguidores de Notirrumba, como siempre es un placer estarlos acompañando Hoy tenemos una invitada especial, les hablo de Ari Ari, bienvenida a Notirrumba Ay, yo me he estado bonito mío, se paga por la invitación, muchas gracias, mi nombre es Ari U Bueno, hablemos un poco de esa carrera musical, coméntele un poco al público de Notirrumba ¿De dónde es Ari? ¿Qué hace Ari? ¿Cómo comenzó en la música? Bueno, nosotros empezamos ya hace ratico, vengo de como, bueno en Medellín, yo soy de Medellín, ¿sí o qué? Entonces se vivió como ese movimiento urbano, hip hop, rap y desde esa esencia vengo yo del rap Y ya estamos lanzando música pues urbano comercial, estamos con un lanzamiento que se llama Kioto Que lanzamos hace como 3, 4 días y pues el video ha sido bien bonito, bajo la dirección también de Para la dirección de Gore, en Howie, en un Nichirakuramen, en la locación, o sea, el video quedó muy bien, muy lindo ¿Dónde se hace la producción de esta canción? En Bogotá, acá con productores Rolos de Bogotá Porque la mayoría ahorita, todo el mundo va a esa Medellín a grabar Pero bueno, también me dice que aquí en Bogotá hay muy buenos productores de lo que es el género urbano No, acá hay mucho talento de productores, es impresionante y con ellos estoy trabajando acá en Bogotá de lleno Literal, soy vivo en Bogotá ¿Cómo son esos inicios? ¿Cómo arranca esa carrera musical? Bueno, todos los inicios son difíciles, de hecho todavía seguimos remando y remando y luchando y luchando Tocando puertas, pero no hay que parar, no hay que parar, hay que darle para adelante hasta que Beatty se le abrió la puerta Más el género urbano que ahorita está muy sonado a nivel nacional, también como internacional Claro, ahorita el género urbano está muy bien posicionado, gracias también a los talentos que tenemos en Colombia Como J Balvin, Karol G, Maluma, pues imagínate ¿Redes sociales donde la pueden ubicar, donde la pueden empezar a seguir? Ariu, en todas las plataformas digitales, redes sociales para que me jodan la vida por ahí Me manden mensajes, me digan que me aman, que me odien, lo que quieran ¿Proyectos para este 2024? Este año que venidero, que ya finalizamos este 2023 Y arrancamos este 2024, ¿qué proyectos hay artísticos? Joymer, culminamos con Kioto, 2023, y vamos a iniciar con una canción que se llama Guaros Es muy comercial, es para que ustedes se tomen los guaritos ¡Qué rico! Y es de despecho, entonces para que llore y se los tome Ya para finalizar, quiero que le envíe un salón muy especial a todos los seguidores de NotiRumba Y también pues que los invite a escuchar su más reciente sencillo Bueno, los invito a escuchar Kioto, primero que todo dejar el comentario de donde me escucharon Para que, vean, la estoy siguiendo de tal lado, ¿cierto? Kioto de Ariu, y nada, que ustedes no se pueden despegar de NotiRumba por nada del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!